¡Oh, oh, oh! ¡Y la misión! ¡El misión! ¡Seguro! Pasé por la oficina, también por el callejón Pasé por nuestra esquina, donde todo comenzó ¿Cómo están amigos? Regresamos a este su programa Viva Mejor Soy Jenny Chávez y esta mañana estamos conversando con nuestro querido especialista El doctor Heriberto Bujanda sobre tratamientos de conducto o endodoncia ¡Qué alegría, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros! Justamente bajaste del avión ayer y esta mañana te tenemos ¡Qué lujo, eh! El lujo es para mí el honor de estar aquí contigo, ¿no? ¿Y de dónde vienes? Cuéntanos, Anu Venimos de Hermosillo, Sonora, es una parte norte del país de México Estamos aquí invitados contigo Y otros amigos a participar de trabajos de endodoncia Así es, y justamente vienes a dar uno de los cursos más importantes Aquí lo hemos estado esperando Yo soy una de las primeras que va a estar allí en ese curso En primera fila, hay que bajarnos un curso sobre uno de los sistemas que inventaste, ¿verdad? Sí, sí Jenny, tengo ya varios años manejando esto Y con muchas satisfacciones y el gusto y el honor de compartirlos con ustedes ¿Cómo un paciente sabe que necesita una endodoncia? No que se la tiene que sacar, sino que necesita una endodoncia ¿Cuáles serían los medios de diagnóstico? Los medios de diagnóstico, primero pues como dices bien Jenny Hay que acudir con el dentista, si es que tenemos alguna molestia en nuestras piezas dentales Ya puede ser frío, algo más, un poco más allá del dolor normal, ¿verdad? O siente alguna inflamación o alguna bolita en la encía Una inflamación cita en la encía Es bueno acudir con su dentista, ¿verdad? Entonces ahí, cómo sabemos que requieren endodoncia Pues ya el profesional lo va a decidir, lo va a identificar Claro, depende entonces de los signos y de los síntomas ¿Cuál es la importancia de tomar alguna radiografía o tal vez tomografía? Hemos avanzado mucho en eso, ¿no? En los medios Principalmente lo que debemos de contar en nuestro consultorio son las radiografías, ¿verdad? La radiografía se va sumando, la radiografía nos da mucha información Así es Pero tenemos, es una cuestión de ir juntando información como es Qué es lo que nos comenta el paciente Qué siente, qué pasó, cuándo sucede Y en base a eso es muy importante, como dices tú, los medios que tenemos en el consultorio Y los medios de gabinete es las radiografías que contamos hoy en día, ¿verdad? Son radiografías digitales que las tomamos por un sensor Pero bien, ahora hay las radiografías manuales y las radiografías digitales Que es algo bastante actual, ¿no? Solo sale la radiografía en la computadora Y uno puede hacer contrastes y puede enseñarle específicamente al paciente Qué es lo que está sucediendo con su muela Y que nos da un panorama mucho más abierto de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, como bien dice Jenny, hablamos con el paciente Y es muy importante ya decirle al paciente Mira, este es tu problema Ya tomarle como quien dice una foto de su problema Una foto interna de la pieza dental Y platicar, mira, este es tu problema Donde tenemos más conciencia de qué es lo que nos está pasando Y es una herramienta muy útil para el diagnóstico Y también para darle información al paciente Y saber los alcances que vamos a tener para ello, ¿no? Eso es lo que contamos en el consultorio Y hoy en día contamos también con lo que es la tomografía dental La tomografía dental nos ayuda a ir más allá De los conocimientos del problema, ¿no? Los conocimientos del problema y los conocimientos anatómicos Y podemos ver cada diente en tres dimensiones Que es una de las cosas más fantásticas que podemos tener ¿Qué te parece, Heriberto, si empezamos nuestro primer mito Que recopilamos allá afuera? Dice Un diente muerto e infectado debe de ser extraído No, Jenny, la verdad que no Es un mito por completo Es un mito, la verdad que hay muchos Y es que la gente escucha, bueno, está muerto O sea, ya está muerto ¿Cómo voy a tener algo muerto dentro de mi boca? O sea, la gente se asusta Sí, sí, es lo que pensamos luego, ¿no? Pero la verdad, ahorita se hace hasta lo imposible Para mantener las piezas dentales en boca Que es muy importante ¿Por qué un diente podría estar muerto? ¿Por qué le dan ese diagnóstico a ciertas piezas dentales? Sí, hay mitos, ¿no? Y también se les da nombres que realmente no son Pero sí, se afecta la pulpa dental en las piezas dentales Y hay que retirarlas, como cuando ocurre Un problema que hay que quitar el apéndice O ciertas áreas de nuestro organismo Que hay que retirarlas, como las amígdalas ¿Verdad? También, entonces Y uno sigue vivo y uno está tranquilo Y siguen en función los demás órganos ¿Verdad? Y aparte, la pérdida de una pieza dental Puede causar más trastornos Por el movimiento de las piezas La articulación nos puede causar algunos problemas también Graves que con el tiempo se van a ir Claro, porque todo se desacomoda, ¿no? Pierdes una pieza, se desacomoda todo Y empieza el problema de la oclusión Tal vez dolores de cabeza, bruxismo Y cuando ya perdemos las piezas Es cuando ya le damos más valor, ¿verdad? Pero actualmente comentamos que hay muchos medios Para mantener esas piezas en boca Y una de ellas es los tratamientos de endodoncia Que hoy en día están muy avanzados Muchos avances, muchos conocimientos, mucho estudio Y hay muchas formas de salvar una pieza dental Que está, entre comillas, muerta Porque alguna u otra forma, al sacar la pulpa Pues también terminamos de matarla Lo que pasa es que sacamos todas las bacterias Todo lo que podría infectar, ¿verdad? Exactamente Dentro de... Las causas que pueden originar a enfermedades mayores En nuestro organismo Pero sí, contamos con los medios De mayor desinfección Mayor alcance Y qué bueno este mito, ¿no? Porque sí hemos escuchado allá afuera De que no me hago un tratamiento de conducto O tengo muerta este diente Entonces eso va a afectar a mi hígado O a mis riñones Entonces hay todo este sinnúmero de mitos Pero yo pienso también que Si tenemos una pieza relacionada Con algún otro órgano de nuestro cuerpo Sí, es así Pero si esa pieza la mantenemos sana O que no nos provoque un mal O una infección que se pueda ir a otra parte ¿Verdad? Entonces, este... Y así también conservar esa pieza dental ¿Por qué no hacerlo? Muy bien, sí Y contamos con piezas dentales Tratadas endodonticamente Que tienen muchos, muchos años En funciones Y piezas Y personas realmente muy sanas Bueno, nuestro siguiente mito dice Las endodoncias son extremadamente dolorosas He escuchado a muchas personas allá afuera ¿Cómo creen? Me van a tocar el nervio Eso me va a hacer saltar Voy a agarrarme del techo Porque me van a tocar el nervio Entonces, las personas creen Que este tratamiento es extremadamente doloroso Mira, Jenny La verdad Generalmente no debe de haber dolor El dolor ya lo trae el paciente Y contamos hoy en día con medicamentos anestésicos Muy potentes Muy eficientes Eficaces, ¿verdad? Y seguros Y seguros Y también tenemos que tener una buena preparación El odontólogo en las técnicas de aplicar la anestesia Entonces, el tratamiento de endodontia no debe ser doloroso Claro Y hay este mito de que no La anestesia no me cogió En ciertos tratamientos con tal doctor Y es que la anestesia no me coge, doctora Me ha tocado con pacientes Es que el de mí la anestesia no me coge Entonces, no va a funcionar Y usted encima me va a tocar el nervio ¿Qué hago? No, sí, ya Hay técnicas muy avanzadas Así es Y equipos también muy avanzados Que van más allá para dar mejor Sí, y hay protocolos también, ¿no? Anestésicos que podrían dar una anestesia exitosa Y pues no necesariamente va a sentir ningún tipo de dolor No, no debe de haber doloroso Estamos conversando sobre todos estos mitos y verdades que hay allá afuera ¿Tú crees que un diente con endodontia se puede curar por completo? Ya es que allá afuera nos dicen Bueno, está muerto Hay una lesión abajo Está terriblemente infectado Muchas veces puede salir pus Puede salir mal olor Y todas estas cosas Un diente con endodontia puede ser completamente curado O puede quedarse en boca Así es, Jenny Ahora te contamos, como te he dicho Con las herramientas para hacer unos mejores tratamientos de endodontia La importancia es liberar y sacar de las piezas dentales las bacterias Disminuir su carga Su carga infecciosa que nos causa problemas Y justamente hay muchos aparatos allá afuera que nos pueden ayudar con eso, ¿verdad? Hay técnicas y aparatos y materiales muy avanzados Que nos ayudan a recobrar la salud de las piezas dentales Cuéntanos, este es un sistema que tú inventaste Es de tu autoría ¿Cómo nació inventar un nuevo sistema para realizar tratamientos de conducta? Como todo, Jenny, esto viene de una necesidad Una necesidad que tuvimos la idea y realmente funcionó Funcionó para solucionar algún problema Pero es como cuando tomas un hilo y lo vas jalando y van saliendo cosas nuevas Y tiene muchas funciones muy, muy benéficas para los tratamientos de nodos Podemos lograr llegar a lugares en dientes que están calcificados Que no podemos entrar Y podemos entrar con tal facilidad y seguir los conductos Incluso los calcificados y curvos, ¿verdad? Entonces, y al mismo tiempo que estamos entrando, estamos desinfectando Es una dualidad que tiene el sistema ¿Verdad? Lograr, cuando había límites Hemos logrado sobrepasar esos límites Y ahora, al mismo tiempo, estamos a la par desinfectando mayormente ¿Verdad? Entonces Fantástico Y en todo este proceso de, bueno, reinventar Una forma de hacer los tratamientos de conducta ¿Cuáles fueron tus retos? Fue uno de los retos más grandes que dijiste Este, voy a renunciar, pero No, perdón, no voy a renunciar, voy a mantenerme en pie Voy a inventar este sistema Y voy a sacarlo Todo viene de lo mismo de la idea de lograr Y ver los alcances que hemos tenido con ello En lograr tratamientos que eran antes imposibles de realizar ¿Verdad? Y realizarlos de una forma Primeramente, de una forma eficiente ¿Verdad? Algo que nos da seguridad de lograr esos tratamientos Hay retos en la endodoncia, tú sabes Así es Y hemos logrado superar esos retos ¿Verdad? Entonces, logramos hacerlo con eficiencia Logramos hacerlo con seguridad Porque muchas veces Escuchamos que hay fractura de instrumentos Minimizamos las posibilidades de fractura de instrumentos En los tratamientos de endodoncia Hay ciertos riesgos, ¿Verdad? En los procedimientos Entonces, reducimos esas posibilidades de riesgo en los procedimientos Y sobre todo, cuando te comento que hay fractura de instrumentos Los podemos retirar en segundos ¡Fantástico! Pero siguiendo la técnica que estamos manejando Entonces... Así es, con el sistema de los anillos ¿Y bueno, es muy común que se fracturen instrumentos dentro de las piezas dentales? Es casi casi de todos los días, ¿no? Pero... No, no, no No todos los días, pero pueden suceder ¿Por qué sucede esto? Pues, primeramente, a veces no le damos el uso adecuado a los instrumentos A veces usamos un poco más el... Las limas Las limas Los instrumentos de lo que deberíamos De lo que deberíamos Claro que son instrumentos que deben estar con todos los cuidados de desinfección ¿Verdad? Esterilización Así es Para llegar a trabajar dentro de los conductos Pero eso siempre puede haber la posibilidad de que hay una separación o fractura de instrumentos ¿Qué sucede si no logramos remover el instrumento dentro del diente? ¿Se puede quedar ahí el instrumento el resto de su vida? Sí, no... Sí puede quedarse dentro de la pieza dentada Dentro de la raíz Siempre y cuando logremos sobrepasar Y logremos la principal... Lo más importante de un tratamiento de un nodo de oncia de conductos es la desinfección Si llega a haber una separación El instrumento se puede quedar ahí en boca Si es que logramos sobrepasarlo Y lograr un sellado de esos conductos Y el instrumento puede caer envuelto dentro del relleno Tenemos una consulta en Facebook ¿Sí? Dice A mi esposo le dolía la muela Se tomó una pastilla y se le pasó Pero ahora le duelen los oídos ¿Qué me recomienda para el dolor? Uy, eso es muy importante Pero se complicó Hay que verlo primeramente Pero si estamos hablando de oídos puede ser un problema de articulación temporomandibular Así es Es muy importante los dolores Siempre que hay un dolor en el área de la boca Nos vamos con endodoncia, ¿verdad? Pero puede ser problemas de las encías En este caso puede ser un problema ya de articulación Y bueno, también es muy importante Si tienes infectado el diente Y solamente tomas pastillas No se va a solucionar el problema, ¿verdad? Es calmar por el momento, ¿verdad? Pero se tiene que erradicar Se tiene que quitar la causa Que son las bacterias dentro de la pieza dental Si ese fuera el caso, ¿no? Entonces con un tratamiento no sea eliminando la mayor cantidad de bacterias Entonces recorramos la salud, ¿no? El medicamento nos va a ayudar momentáneamente Así es Pero siempre tiene que ir a su odontólogo o a su médico Para buscar la causa de ese dolor Y si ya se está infectando el oído Pues probablemente necesite algún tipo de antibiótico Pero lo ideal es que sea examinado Vea la causa para que le des un tratamiento adecuado Tenemos a una persona en la línea ¿Cómo está? Muy buenos días Buenos días, la felicito por el programa Muchas gracias Saludos al doctor que está ahí Le quería preguntar Yo tengo las carillas puestas de unos 8 años ¿Qué tiempo duran las carillas? Pero ahorita como que tengo problemita con encías en la parte de abajo Eso era mi pregunta, gracias Ok, muchas gracias a usted, mi señora Bueno, esto también es unas preguntas a diario, ¿no? La parte estética es lo que estábamos conversando Que ahora hay muchas personas que se colocan carillas Y bueno, depende también del tipo de carillas Es lo que dura, ¿verdad? El tipo de carillas es el material que puede ser Y si ya está causando algún daño en la encía Es muy importante que acuda con su dentista Para que hagan una revisión A veces los materiales tienen caducidad también Así es No es como nosotros O sea, todos los que tenemos dientes naturales Aquí donde me ven Bueno, pues eso sí es para toda la vida Y hay que cuidarlo muy bien Pero los productos que se colocan en los dientes Sobre todo con la parte estética No duran toda la vida, ¿verdad? No duran toda la vida Y como todo debe tener un mantenimiento Una revisión Así es Y siempre estar como que alerta, ¿no? Ya si uno ve que está causando problemas Que empieza con la encía Que hay un enrojecimiento, ¿verdad? Entonces como que son las voces de alarma Sí, son las voces de alarma Es como el foquito rojo que nos está avisando Hay que acudir al dentista Y una revisión A lo mejor una corrección es A tiempo es mucho mejor Y podría evitarse una endodonza Con una corrección a tiempo Porque si uno ya está viendo una cosita negra por ahí Pues quitarlo Sí, es parte de nuestro trabajo También es el diagnóstico y la prevención Es muy importante prevenir Antes de meternos en más problemas, ¿verdad? Tenemos a una persona en la línea ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días ¿Nos dice su nombre, por favor? Felicitaciones por su programa Muchas gracias Doctor, una pregunta Mire, hace dos años me hicieron un tratamiento conducto Pero ahora mi diente se está poniendo de negro ¿Qué puedo hacer? Sí, mi señora ¿Es una pieza dental frontal? Sí, sí doctor Pues Está poniendo negro Ya está un poquito Yo le veo Veo una sombra negra Las piezas tratadas endodónticamente Tienden con el tiempo Ir a cambiar un poco de su apariencia Ser un poco más opacos Entonces tendríamos que Sería conveniente Revisar Ese tratamiento Si hay un Si se sigue habiendo un buen sellado De esa pieza dental Después del tratamiento de endodoncia Y hay blancamientos también Como habíamos hablado Comentado De hecho Sí Y el manejo de carillas también Puede ser Eso la podría ayudar a la señora Este Hemos recibido muchas consultas sobre los dientes negros después de un tratamiento de conducto Y bueno Yo como endodoncista también he tenido algunos pacientes que llegan a mi consulta Justamente porque está un poco más gris este diente Me hicieron tratamiento de conducto hace mucho tiempo Y probablemente el tratamiento de conducto se vea muy bien La única diferencia o lo que pasa es que Este Se está quedando la guta percha Con lo que rellenamos Mucho más abajo Este De la corona Y eso tiñe el diente Lamentablemente mi señora Después de los tratamientos de conducto Bueno digo lamentablemente Este Pueden quedarse restos de los materiales con los que obturamos Con los que sellamos Las raíces de alguna forma Se quedan Como que aquí está la corona Y se quedan mucho más abajo de lo que deberían Y eso hace que el diente se tiña Y bueno Es muy sencillo de retirar Es muy sencillo de blanquear Si un blanqueamiento interno Es algo bastante sencillo Se coloca un líquido Y solucionado el problema Mis señores Pues nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuándo te va a venir? ¡Suscríbete!